Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tu me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo cuerpo yo envío llenando el vacío subiendo y bajando Bailando, bailando, bailando Ese fuego por dentro me está enloqueciendo me va saturando Con tu física y tu química también con anatomía La cerveza y el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía Mi cabeza está vacía Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, llenar contigo una noche loca Con tremenda nota Tu me miras y me llevas a otra dimensión Que soy una otra dimensión Tus latidos aceleran a mi corazón Tus latidos aceleran a mi corazón Que ironía en el destino no poder tocarte, abrazarte y sentir la magia de tu olor. Bailando, bailando, yo vuelvo en mí, llenando esos fríos, subiendo y bajando. Subiendo y bajando, bailando, bailando, ese fuego por dentro me trae lo que siento, me va saturando. Con tu física y tu química, también tu anatomía, la cerveza y el tequila y tu boca con lo mía. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Con esta melodía, tu color, tu fantasía, con tu filosofía, mi cabeza está vacía y ya no puedo más. Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche, dos. Una noche, dos. Ahí vas a tu boca, y vas a tu boca. Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo una noche, dos. Con tremenda nota. Bailando amor, bailando amor. Es que se me va el dolor.